Hay dos motivos por los cuales, digamos, alguien podría estar en prisión sin tener condena, que es o que pueda obstruir la investigación o que se pueda profugar, ¿no? Exactamente. En obstruir la investigación, lo que nosotros denunciamos en su momento era la insolvencia fraudulenta. Cuando ella simuló cantidades de transferencias de una cuenta a la otra, de pesos a dólares, dólares a pesos, plazos fijos y demás, hasta que termina desapoderándose, pasándole todo a sus hijos. O sea que la respuesta es sí. Esa es una forma de obstruir. Sí, exactamente. ¿Le sacaría los fueron? Siempre hago la aclaración. Yo no soy de los que andan pidiendo la prisión porque ni siquiera me parece que valga mucho la pena. Creo que son muchas otras las cosas que hay que analizar sobre esta causa, que es obviamente la necesidad de tener una mirada mucho más amplia e integral de lo que han sido todas las investigaciones. Yo trabajé mucho con lo que era la etapa posterior, si se quiere, que es la del lavado de dinero y de qué manera los Kirchner habían armado un circuito económico para distanciar el dinero que tenía un origen ilegal de ese origen, justamente para disimularlo, con las sociedades, truchas, pantallas, los hoteles, los inmuebles. Lo que hace la causa de los cuadernos es aportar una información extraordinaria sobre cómo llega esa plata que es sucia y que después ellos van a convertir en inmuebles, por ejemplo. ¿Cuál es el origen? A ver, justamente... Y ahí una cosita pequeña. Los cuadernos incluso, yo creo que ya han quedado en un segundo plano. Hay que ver bien de qué manera ellos intentan descalificar esa investigación y muchos y muchos periodistas que tratan de comulgar con ellos dicen las fotocopias de los cuadernos, ni siquiera hablan de los cuadernos. Los cuadernos han quedado ahí como un elemento más después de la contundencia de las declaraciones de los mismos arrepentidos, que fueron no solamente corroboraron todo lo que tenían los cuadernos, sino que aportaron más información. Y después hay un trabajo muy puntilloso que va chequeando cada una de esas informaciones que dieron estas personas. Entonces, por ejemplo, cuando estaban los ingresos a la Quinta de Olivos, bueno, los registros de la Quinta de Olivos están... Claro, de hecho, se conoció el fallo de Bonadio esta semana y él un poco hace una larga introducción explicando que los cuadernos de la fotocopia se tomaron el trabajo de buscar si realmente los datos que figuraban eran ciertos. Exacto, la primera prueba, digamos. La primera prueba. Ahora, ¿qué dice...? Vamos a tratar de recorrer con Margarita también el fallo de Bonadio. ¿A qué concluyó esta semana Bonadio? Repasamos un poco el fallo. Básicamente, lo que dice es que Cristina Kirchner es la jefa de una asociación ilícita que convenció su marido, Néstor Kirchner, que obviamente está fallecido y por eso no se puede juzgar. Y durante largos años, durante casi todo el periodo de esta asociación ilícita, lo que hizo fue cobrar fondos indebidos, ilegales, por parte de empresarios y darles a cambio obras públicas, contratos con el Estado, entre otras cosas, entre otros favores, ¿no? Aparece un aporte sobre lo que dice Iván. El juez describe lo que son las maniobras para una recaudación ilegal de fondos y la imputa a ella por la asociación ilícita. Pero tiene un párrafo de algo interesante donde dice, no podemos desconocer que ella ya está imputada en otras causas también por asociación ilícita. Por lo tanto, lo que necesitamos reconocer es que la señora, en simultáneo, tenía distintas asociaciones ilícitas para cometer distintos delitos con distintos asociados. Pone además cuáles son los requisitos de la asociación ilícita, ¿no? O sea, Lázaro Báez, etc. Él dice que esta asociación ilícita es una, pero hay otras. Exactamente. No nos olvidemos que están los procesamientos del juez Ercolini. Pero esa era justamente una asociación ilícita para cometer el delito de lavado. Donde están los hijos de Cristina Fernández, Lázaro Báez y sus hijos. La otra causa. Cristóbal López. Claro, ella ya tiene otros. Entonces, porque muchas veces ella dice, no, ya me juzgaron por esto. No, no. En simultáneo, ella había constituido distintos tipos de sociedades. Y otro dato del juez es que habla de las distintas cajas de recaudación. Y dice incluso, esta investigación no está terminada. Estamos empezando. Las cajas de recaudación de la obra pública, de la energía, de los corredores viales, de los subsidios al transporte ferroviario y automotor. La obra pública, de los corredores viales, de los corredores viales. Gracias, por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.